El movimiento de medios libres en América Latina recupera las luchas de radios comunitarias, televisoras populares, prensa independiente y los avances del cine indígena y comunitario. Senderos comunicativos que con diversos grados de madurez en nuestros pueblos hoy apuntan hacia enfoques de autonomía técnica e informativa. Desde hace 10 años, la articulación editorial y el intercambio de saberes ha visto nacer diversos encuentros regionales que han marcado hitos fundamentales hasta hoy en el 2022 en esta Escuela Latinoamericana de Comunicación en Defensa de los Territorios Orales. Me parece como muy importante este momento histórico para generar redes que permitan compartir nuestras prácticas y nuestras estrategias y también nuestras producciones. Es lo que nos da fuerza a nosotros como medios libres y comunitarios para el despertar de toda la gente que aún está en el ritmo del sistema. Y también retroalimentarnos de esa información, también se daban muchos momentos de convivencia y creo que también son fundamentales en este formato caravana, esa convivencia del día a día entre los medios y con las comunidades, fortaleció los vínculos y esas articulaciones políticas pero desde lo humano. Y bueno, en esa jornada tuvimos la oportunidad de participar en una serie de talleres de compartición de experiencias que se han hecho por un lado de compañeros en Colombia quienes nos compartieron la forma en que ellos documentan y trabajan con las comunidades en resistencia. Por la tarde tuvimos un trabajo de seguridad como en los distintos territorios, colectividades. Entonces trabajamos estas dinámicas, cuáles son las experiencias que tenemos con ellos, los protocolos que hemos ido trabajando en relación a las amenazas que se han ido presentando a lo largo de los años y desde ahí me llama la atención muchas veces que vamos normalizando estas dinámicas de amenaza que pasa un tiempo y muchas veces no logramos generar sistematizaciones que por otro lado otros compañeros sí han estado elaborando y frente a ello también cómo hemos ido configurando diversas redes, diversos saberes que nos van compartiendo cómo hacerlo de mejor manera estas dinámicas de seguridad. Este sendero de reconocimiento e intercambio fortalece las prácticas de los medios libres y renueva el compromiso con una comunicación sin hegemonías. Al servicio de las luchas, de movimientos sociales, las defensas de la vida en los territorios y su memoria. Múltiples prácticas y ejercicios comunicativos que se entrelazan y construirán nuevas plataformas donde la palabra hablada y la imagen de movimiento sigan resignificando el poder, devolviendo el derecho y la justicia informativa a favor de quienes siempre han sido invisibilizados. ¡Suscríbete al canal!